Las coplas de corporito Un nica pintoresco que se mete donde quiera Habla de quien quiera y no tiene pelos en la lengua ¡Bomba! Chanito está denunciando Los robos de la alcaldía Y un juez lo está condenando por su enorme valentía Una multa exagerada Quieren que pague Chanito Pero no pagará nada Prefiere la de cuadrito Chanito es hombre de honor Prefiere la Bartolina Y tiene con gran valor lo que pone en la gallina ¡Gracias! ¡Gracias! Ha, 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 ha.